¡Ay, nomás pa' las cocas, viejo! ¡Adiós, ay, ay! Ayer la vi por la calle, veas qué feo se siente Después que fui su marido y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre y por ser agente yo hice Nunca pensé que el destino un día cambiará mi suerte Ahora que soy hombre rico y me he visto diferente Pensá regresar pormigo y volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle, allá sus ojos dorados Tenía su boquita hincha, sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho y mi mala, mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla ¡Y noches, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ayer la vi por mi casa Que le te dieran la mano Claro que voy a ayudarte Porque no soy hombre humano Y después Luego te me vas al diablo Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Allá sus ojos morados Tenía su boquita echada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho y mi mala Mejor me di media vuelta Tal vez podría Que rayos te pasa a mí ¿Quién quiero? ¡A gusto! Maldito sea tu amor Yo te estoy adorando Y a veces Y no sé qué hacer Quisiera Que te escuche, güey, 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 güey Pa' que te vea con usted Que es un caso perdido Que un día te fuiste de mí Y hoy vuelve Si te perdono pa' qué Si te va el vivo que gano Mejor tú vives feliz Y a mí Con vuelve a su amor Saludito a todos Saludito Y a mí a mi querés Saludito Saludito a todos Mujeres Mujeres, lindas mujeres De cero traigo protragón María, chistota del millán Y qué de piedra del campo Cantinas, muchas cantinas Recorro desde la caminera Y estoy a hacérmelo pronto No puedo caer más bajo Que un día te fuiste de mí Y hoy mueres Y te perdono pa' que Este maldito que ganó Mejor tu vida es feliz Y a mí que me lleve el diablo Que te quise mucho enamorado Y que mi cariño no tuviste amar Te perdí mi vida sin pedirme nada Solo me engañábame si sé llorar Con tu sufrimiento No puedo intentar mi vida No sé yo por ese lado Todo el estrecho me debes borrar Y ya después de todo yo te sigo amando Y ya después de todo yo te voy a olvidar Fui ilusionado estaba yo Fui ilusionado está yo Y ya después de todo yo te voy a olvidar Y ya después de todo yo te voy a olvidar Fui ilusionado está yo Y ya después de todo yo te voy a olvidar Y ya después de todo yo te voy a olvidar Fui ilusionado está yo Y ya después de todo yo te voy a olvidar ¿Quién quiere que se lo diga? Yo soy un alma sin sueño A mí sí me importa, madre Para mí Yo como cuando yo quiero Estoy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y sé que también la debo Que sigan que yo No voy Hay que darle La vida pronto se acaba Lo que pasó en Zacatecas Tomás Ya muerto voy a llevarme Ok Yo quiero escuchar a toda la gente de Jerez Chin Chin El que no cante Dice Tomás Y que se venga un cerito fuerte Y el día que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme No voy a llevarme Nada Hay que darle Yo quiero que no cante Dice Tomás Vamos mí Hoy ¡Vamos! Que venía pensando en ti No dijiste que me apreciabas Y me despertabas con tus amores Que en la soledad Que Hace mucho tiempo que no te miro Como has pensado Si vieras que venía pensando en ti Ahora que estamos Vea tanto gusto En el destino Que en casualidad Encontrarnos otra vez ¡Sí, mi tita! ¡Qué ríos! ¡Qué ríos! ¡Qué ríos! ¡Qué ríos! ¡Salón para mi compa Ronnie! ¡Sorodito a Tejo! ¡Ok! ¡Vamos a la pierna con otra, compadre! ¡Otra ranchera! ¡A mírante, viejo! ¡Adiós, compadre! Para que le sigan piciando Vamos a placeros Con la petición que están solicitando De Coyotes, de Subalas, de Razanda Saludos a mi compa Ronnie A toda la raza de Jerez Zacatecas A la raza de Prestillos A la raza de Tepetongo Y a todos los alrededores ¡Cuánto! ¡Adiós, valiente! ¡Esa canción que le gusta mucho a la gente de Zacatecas! ¡Y cuánto me gusta Zacatecas! ¡Vamos a Coyote! 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 Cuánto me gusta este rancho Por esto seguido vengo Pañana vuelvo a venir A ver ¡Eres chiquita y bonita! Y a ti como este quiero, para empezar más bonita, correcta, dejéme de enero. Ya no vivos de mi vida, ahora vivo en Zacateca, quisiera ser Gavilar, y que ya no vivos de mi vida, ahora vivo en Tepetongo, hasta comerte la llevo. Aunque, arriba Zacateca el cabrón. Cuando me bote este rancho, por esto seguido vengo, mañana vuelvo a venir. A ver, Anamor, que tengo. ¡Gracias! 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 Y ahí, hace dos años, ahí encontré a mi primer Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Y hay corazón que te vas para nunca volver Y no te desvía de mí si no quieres saber De la ausencia del dolor Ay, corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Voy a llegar con tu amor, que ranchito que fue De mi vida ilusión Caral, ya no son corderos Que me provocaron con su vida Si no, caro, mi heroísa No fue la causa de mi pena Que casualidad que nos encontramos en este día Si viera que venía pensando en ti No dije que me acariciaba y me despertaba con tus amores Que casualidad que hace mucho tiempo que no te miro Como has pensado Si viera que venía pensando en ti Si viera que venía pensando en ti Y ahora, si viera que venía pensando en ti Y ahora, si viera que venía pensando en ti ¡Adiós, compañeros, para que les sigan piciando! ¡Vamos a placeros con las peticiones que están solicitando de Coyote, Subada, Terrasanta! ¡Saludos con Marroni! ¡A toda la raza de Jerez Zacatecas! ¡A la raza de Prestillos! ¡A la raza de Tepetongo y todos los alrededores! ¡Cuánto! ¡A la saliente! ¡Esa canción que le gusta mucho a la gente de Zacatecas! ¡Cuánto me gusta Zacatecas! ¡Cuánto me gusta Zacatecas! ¡A la saliente! ¡Cuánto me gusta este rancho! ¡Por esto seguido vengo! ¡Pañana vuelvo a venir! ¡A ver! ¡Eres chiquita y bonita! ¡Y a ti como este quiero! ¡Sí! ¡Pare que esa más bonita! ¡Corre en casa desde el mes de enero! ¡Saludos con Marroni! 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 ¡Alוכ! Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en tepetongo, hasta comer me la llevo, aunque... Cuando me gusta este rancho, por esto seguido vengo... Esta vida siempre es lo mismo, con las amistades y con los amigos Si hablan que algunos son falsos, de la noche a la mañana, ya son enemigos Claro que nada está escrito, las cosas rapidito, han de ir cambiando Entre Madrid te tienes, los falsos amigos, se van a ir alejando Evito sufrir las penas, y menos ajenas, evito los problemas No espero nada de nadie, porque siempre fallan, no salgo del dilema Mejor le doy pa' delante, y con unas tecates, mi mente se dispersa Ahí le va compa Jorge Antiguero, el amigo del Coyote, y Fierro Camualajara viejón Odio las humillaciones, también las traiciones, y las corrientadas Hoy que ya pasé, por eso aguanté los desprecios y tantas mamadas Hola a los ricos arrogantes, ya no hay que me espante, ya es cosa pasada Tengo mente maliciosa, para hacer las cosas, que todo salga bien Yo digo que es por los golpes, que tanto me han dado, pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema, el rico es el tema, y siempre lo ha de ser Aunque es triste andar sin ni un peso, el frigo y el queso, son la mejor comida Con leche recién ordeñada, y de una buena vaca, y tortilla de harina Como recuerdo el consejo, de mi pobre viejo, que nunca se me olvida Y ya pasé por todo eso, ya le dije un rezo, de la vida ruina Con leche recién ordeñada, y de una buena vaca Con leche recién ordeñada, y de una buena vaca A la luz de las estrellas, engañaba su guitarra Le cantaba las botellas, el alcohol lo apasionaba José Manuel el Borrego, Jiménez se apellidaba Lo quería mucho su prieta, Martina se llamaba Cuando se iba de su casa, ella siempre lo buscaba Pero él tenía un escondite, donde nadie lo encontraba Cuando estaba en las cantinas, no sentía ningún dolor Por cuatro copas de vino, dejaba el más grande amor El Borrego no era tonto, por su siempre se cuidaba Pero un día que vino reina, me invitó a ir a la parranda Cuando llegó Marcelina, José la tenía abrazada Lo mató por su cariño, ya no pudo decir nada Cuando reina y sus amigos, gritaron aquí no hay nada Ella se cubrió de llanto, pero se guardó una bala Cuando estaba en las cantinas, no sentía ningún dolor Por cuatro copas de vino, y dejaba el más grande amor No, 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 no También, en Brasileamiento Y en Puerto Vallarta ¡Fuera! ¡Bus responde a Panavanta, San José! ¡Sol! ¡Nos negros! ¡Nos negros! ¡Nos negros! ¡Nos negros! Música De arriba cae de Zacatecas, hijo de Sucinado Reciben un saludo de parte del Coyote y suena a Tierra Santa A pesar de todas las cosas que nos pasan por el camino Gracias a Dios, estamos aquí Levanta la mano si estás orgulloso de ser de Zacatecas ¡Eso! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Sus! ¡También! ¡Arriba cae de Zacatecas, viejo! ¡Sus! ¡Sus! ¡Salud! ¡Saludos por este lado! ¡Láganme la mano por favor! ¡Quién viene a pasar lo bonito! ¡Quién viene a pasar chico y a todos los madres! ¡Saludos! 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 ¡Sí! ¡Yo quiero escuchar el rito de las mujeres! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Saludos. Amén. Amén.